El año pasado decidí que quería tomar como pasatiempo la pintura o el dibujo. Fui a comprar todo lo que necesitaba y que no tenía para empezar, papeles, brochas, pinturas, etc. Me armé un espacio pequeño aquí en mi casa, un pequeño estudio de arte para poder trabajar, para tener mis cosas organizadas. Y como la situación laboral había cambiado para mí, dije, es un gran momento para buscar una beca o para buscar una escuela donde pueda estudiar arte formalmente en lugar de tomarlo como un pasatiempo y tomármelo más en serio. La cosa es que me puse a buscar becas en internet y muchas de esas becas tenían un límite de edad y el límite generalmente era de 30 años. ¿Alexa? ¿Cuántos años tengo? Tienes los mismos años que tu gemelo imaginario. ¿Alexa? ¿A qué edad se estudia arte? Perdón, eso no lo sé. ¿Alexa? ¿Estoy muy vieja? Lo siento, no lo tengo claro. ¿Alexa? ¿A cuántos años? Aquí tienes una respuesta que he traducido de Answers.com. Sara, la esposa de Abraham, vivió durante 127 años. ¿Eso respondió a tu pregunta? Sí. Gracias por tus comentarios. Ver los dibujos míos de cuando estaba pequeña me recordó lo mucho que yo quería estudiar arte antes y que en algún momento, de hecho, decidí estudiar teatro no solo porque me gusta, sino porque estaba muy bien. Estaba convencida de que mis dibujos eran tan malos que no me iban a permitir ingresar a una escuela de arte. Entonces, ni siquiera lo intenté, pero siempre quise, siempre quise aprender a dibujar. Y creo que lo que más me gusta de no haber empezado a dibujar a los 17, 18, formalmente, es que los dibujos que hubiera hecho en esa época no serían lo que hago ahora. Y no me refiero a la calidad, me refiero a lo que quiero decir, lo que quiero contar, lo que me interesa contar porque no me interesa dibujar todo. Y es muy liberador, es muy liberador decir, no me importa, soy la última de la clase y está perfecto. No me importa que mi dibujo sea malo o que no sea exactamente igual al de mi profesor. Es mi proceso, es mi proceso y disfruto cada trazo. Y es mi proceso, 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 Lo que ha hecho el dibujo por mí y por mi salud mental y emocional es increíble. Cuando me siento a dibujar o me siento a pintar o a hacer un garabato, me concentro en eso. Y quizás este es el momento en el que yo necesitaba empezar a pintar y antes no lo busqué con tanto interés porque no lo necesitaba. Pero ahora quizás como siempre el arte me salva y quizás es el momento perfecto para empezar. Si te dijeron en algún momento que estabas muy grande para X, esta es tu señal. Nunca es tarde. Gracias. 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 Gracias.